¡Suscríbete al canal! Esta mañana acogedora que Dios nos da a este bien de social para apoyar al próximo diputado. Y nosotros hemos decidido apoyarlo porque entendemos que es una persona nueva, una persona fresca, una cara que viene a cambiar lo que es el entorno de la política. Que aquí hemos tenido gente que ha tenido 8, 10, 12 años en la Cámara de Diputados. Es tiempo de abrir las puertas a la esperanza. Es tiempo de darle oportunidad a nuevas personas como los que estamos aquí, que también está aquí, un servidor que queremos también entrar en la sala capitular para traer resoluciones. Nosotros voy a dar un gran acuerdo con José Manuel Tejero. Saben que yo fui precandidato del nuevo partido y estamos aquí ahora en una posición nueva como regidor, legislador municipal. Parte de nuestro acuerdo es que todas las posiciones, todos nuestros proyectos de leyes que nosotros tenemos en carpeta, se los vamos a entregar a José Manuel Tejero junto con lo que él tiene para hacer de Bonao y de la provincia de José Manuel, una provincia verdaderamente popular, progresista y que vaya rumbo hacia la victoria y hacia el éxito. Por eso nosotros estamos aquí diciendo que sí.